Estamos en el mercado, en la plaza de abasto de Pinomontano, donde hemos presentado un ambicioso proyecto que tiene que ver con la digitalización y la creación de una plataforma para poder ayudar a comercializar, a vender a los distintos placeros. Es un proyecto que vamos a extender por el resto de plazas de abasto de Sevilla. Concretamente vamos a iniciar por Pinomontano y por tiro de línea y se irán sucediendo, se irán incorporando otras plazas de abasto. Se trata de modernizar las plazas de abasto, se trata de ayudarlas con inversiones. También vamos a modificar la ordenanza que la llevaremos próximamente a pleno para asumir desde el ayuntamiento la gestión de la limpieza, de la seguridad y de otro tipo de gastos. Y también hay una importante medida, fruto del acuerdo con el Grupo Ciudadanos en el presupuesto, que es la rebaja de las tasas en el segundo semestre al 50%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.